Madre ¿Dónde estarás mamá pila? Preguntó a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor ¿Dónde estarás mamá pila? Preguntó a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, madre mía? Extraño tus besos y tu calor Cuando yo regresé a mi pueblo Ya nada, ya nada era igual Hasta el localito que has plantado Todo y todo se ha secado Cuando yo regresé a tu casa Ya nada, ya nada era igual Hasta las paredes de tu casa Donde tus paredes se arrancó Como una palomita abriendo sus alas Te fuiste al cielo, mamita Raquel Ahora nuestra casita llora con senso Hasta las paredes se arrancó ¿Dónde estarás mamá pila? Preguntó a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, padre mía? Extraño tus besos y tu calor ¿Dónde estarás mamá pila? Preguntó a todos, nadie sabe Preguntó a todos, nadie sabe ¿Qué te pasó, padre mía? Extraño tus besos y tu calor Cuando yo regresé a mi pueblo Ya nada, ya nada era igual Hasta el localito que has plantado Todo y todo y todo se ha secado Cuando yo regresé a tu casa Ya nada, ya nada era igual Hasta las paredes de tu casa Todo y todo se ha arrancó Ya no llores, ya no subas Así es la vida El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en la vida El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en el mundo Sin llorar, Nelly y Panto Medina Morales Siempre por el valle del canto El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en la vida El cariño de una madre Es incomparable en la vida Ni con oro, ni con plata Podrás encontrarlo en la vida Podrás encontrarlo en la vida Podrás encontrarlo en el mundo ¿Qué? ¡Sul andino! ¡Sul andino! ¡Sul andino! Gracias.